¿Te has propuesto emprender online y estás buscando historias reales de gente que nos ganamos la vida desde nuestra laptop? Pues el día de hoy te voy a compartir la historia de cómo fue que pasé de no saber que los negocios online siquiera existían a generar mi primer mes de más de mil dólares trabajando desde casa. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Negocios Online de la A a la Z. Yo soy Ale de alecenteno.com y mi misión es que cumplas lo que te propongas con tu negocio o carrera online. El día de hoy te voy a compartir mi historia emprendedora que va bastante más atrás de la parte digital, pero que al final pues tiene su repercusión y cómo fue que logré generar mi primer mes de mil dólares trabajando desde casa. ¿Por qué mil dólares? Bueno, porque es como un punto de partida. Generalmente cuando empiezas con esto de emprender online te pones ciertas metas y si bien muchísimos gurús hablan de cifras así como dólares en siete cifras, vamos, para muchos y sobre todo en un mercado latinoamericano conseguir mil dólares y ya de manera además un poco más estable trabajando desde casa a tu propio horario y en tu propio espacio, vamos, es algo que ya reemplaza muchos sueldos tradicionales. Obviamente esto depende de pues en qué país te encuentres, depende de cuánto requieres llevar a casa para sostener a tu familia, hay muchas variables, pero es por poner una cifra de ejemplo que si bien puedes aspirar a más trabajando de forma online, definitivamente, pero simplemente como un punto de partida. Muchas veces, bueno, o al menos para mí era como la cifra para decir, ok, vamos bien o no, ya hay que empezar a dedicarnos a otra cosa, ¿no? Generar eso. Así que, bueno, vamos a, voy a contarte un poco de esta historia. Para mí es importante hablar sobre esto porque, como bien te digo, ya hay suficientes gurús hablando de cifras gigantescas que se logran además en cinco minutos, ¿no? Que en seis meses vas a poder estar ganando yo que sé cuántas. Y honestamente, si es la primera vez que llegas al mundo online y no tienes ni idea de cómo funciona nada, va a ser difícil que logres esos números tan rápido. Hay un periodo de prueba, hay una curva de aprendizaje, hay que estar probando distintos modelos de negocio, así que no funciona de forma tan inmediata y quiero compartir una mirada más real y honesta de cómo podría ser una carrera hasta ya comenzar a generar ingresos desde casa, ¿no? Y de forma digital. Algo importante también que cabe aclarar es que esto no es una promesa de ingresos. La historia emprendedora de cada quien es muy diferente y puede ser que tú generes mucho más que yo, mucho más rápido o puede ser que si por ahí no acabas de definir tu nicho y no acabas de dar con el clavo, te tome más tiempo, generar menos. Es decir, eso varía mucho. Aquí no estamos haciéndole promesas a nadie, simplemente te estoy compartiendo mi experiencia. Me está brillando muy la cara. Y ahora sí, vamos de lleno a la historia. Esto va empezando como ya hace casi cinco años, un poco menos, un poco menos, porque llevo con mi novio cinco, debe ser unos cuatro años. Yo tenía un negocio offline, en lo que tenía más experiencia era emprendiendo, pero de manera más tradicional. Abrí tres cafeterías y tenía ya unos seis años con ese proyecto, pero estaba ya totalmente quemada, cansada. Si bien vender café y alimentos es muy noble y conoces a gente maravillosa, también es un modelo de negocio muy drenador, agotador y pues no me estaba dando la libertad que yo buscaba en cuanto a que no podía viajar mucho. Estaba totalmente atada a horarios y al local o los locales. En fin, que me estaba dando cuenta que era necesario pasar la página, así que me topé con un vídeo en Facebook que hablaba de una empresa en la Ciudad de México. Yo soy de México, una empresa en la Ciudad de México, que se dedicaban a crear alimentos veganos y comidas como menús de comida veganos y los llevaban en bicicleta a domicilio. Y esto me pareció interesante porque dije, bueno, ok, si quiero como al menos tener un poco más de libertad y no estar apegada a un local, pues puedo igual y comenzar a preparar alimentos desde mi casa. En mi lógica, en ese momento era como que yo no podía dedicarme a otra cosa que no fuera hacer de comer uno. Y realmente lo que yo quería era ya quitarme pesos de encima. O sea, ya no quería seguir teniendo la gran plantilla de personal que trabajaba conmigo, que los adoro a todos, pero era mucha responsabilidad y quería quitarme como eso de encima. Ya no quería ser responsable por los locales. No, quería simplificar. Entonces para mí comenzar a cocinar desde mi casa fue como, ok, sí, esto es algo que puedo hacer. Por sea como sea que los algoritmos son muy inteligentes, internet se dio cuenta que yo estaba buscando entonces temas como de emprender desde casa, trabajar desde casa, vender desde casa, yo que sé, que me fue mostrando contenidos al respecto. Y en algún punto me llegó la publicidad de Mary for Leo para B-School. Ella cada año, digo, quien necesite que le cuente quién es Mary for Leo, no lleva mucho tiempo en los negocios en línea. Ella es como una de las grandes coaches sobre emprendimiento digital, pero emprendimiento en general. Y lanza cada año su programa B-School, precisamente enseñando cómo funcionan los negocios online. Son tres videos gratuitos donde explica un poco y te cuentas más sobre B-School. Acabé inscribiéndome y además de B-School me leí un montón de libros, empecé a leer un montón de artículos, voy a escuchar podcast, que mucho de eso lo hago a la fecha, sobre emprendimiento digital. Pero digamos que en ese punto fue como un periodo grande de aprendizaje. Y bueno, pues conforme fui entonces entendiendo más cómo funcionaban los negocios en línea, me di cuenta que podía crear algo que todavía fuera mucho más libre que vender desde mi casa comida. O sea, que podría crear productos digitales, que entonces pudiera crear una vez y seguir vendiéndolos. Que hay distintos, los afiliados, por ejemplo, marketing de afiliados, hacer distintas cosas que eran todavía más libres, que me daban mucho más libertad que la parte de vender comida. Entonces dije, ok, eso ya no, vamos a ver cómo funciona. Entonces esto, bien, cómo funciona esto de los negocios online. Sin tener muy claro todavía qué podía ofrecer o qué podía hacer, comencé a seguir las recomendaciones de Marie Forleo en Beesful y lo que leí en todas partes que era como, bueno, necesitas una web, necesitas comenzar a crear contenido. Así que abrí mi sitio web gracias a todos los cielos. Lo acabé haciendo con Squarespace porque fue mucho más fácil y después también ir cambiando el diseño de mi sitio web para que se adaptara a las distintas ideas que yo fui probando. También era mucho más fácil. Así que por suerte eso fue así. Aparte de mi web, bueno, inicié un blog y mi idea era como hablar sobre sustentabilidad. Son temas que me importan mucho, pero en ese momento en casa éramos veganos. Vamos, que estaba como mucho más metida en temas de ese tipo y según yo iba a empezar el blog sobre eso, pero rápidamente el blog se acabó convirtiendo en un blog sobre emprendimiento porque al final era lo que yo había estado haciendo en los últimos años, aunque fuera de forma offline. Era lo que tenía experiencia. Así que comencé a compartir pues este paso del emprendimiento offline al online. Me suscribí a VirtualiaNet, que creo que ya no existe, pero que te enseñan sobre qué profesiones puedes hacer online para ir ganando dinero en internet, ofreciendo servicios, lo cual me parece muy inteligente y les agradezco mucho haberme despertado esa idea y me hice perfiles en Upwork, en Workana, pero como que todavía no empezaba nada, empezaba a funcionar realmente porque también yo estaba como que muy dispersa probando el canal de YouTube, probando el blog, probando, mandando como puedo hacer esto, puedo ayudarte a hacer esto, tal vez puedo ayudarte a hacer esto en Workana y Upwork, como distintas propuestas que realmente no tenían pies ni cabeza. El caso es que pasada un poco del tiempo compartí un video que era por qué había elegido Squarespace para crear mi sitio web, cuál había sido mi razonamiento al elegir esa plataforma y me di cuenta que era un video que en YouTube estaba ganando muchas vistas. Así que dije, ok, pues mi pequeña o nula audiencia al menos se interesa en esto. Eso sumado a que había estado ya aprendiendo un poco más sobre esto de las profesiones que se pueden hacer ejercer online, profesiones digitales que han estado surgiendo con todo esto del internet, como que empezó a despertar en mí así como, ok, si a la gente le interesa Squarespace y a mí me ha encantado usar Squarespace y experimentar con Squarespace y cambiar mi diseño una y otra vez, pues bueno, podría comenzar a ofrecer esto como un servicio. Así que bueno, pues fui probando primero con gente muy cercana, proyectos gratuitos, etcétera, pero como para ir checando cómo podría hacer esto y hace un poco menos de tres años volví a rediseñar mi web y ya como que intentando posicionarme como diseñadora web, después de haber probado un poco, de haber hecho varios cambios en mi sitio web, ya estaba muy, muy, muy familiarizada y cómoda con la plataforma y nada, entonces comencé a ya concentrarme en algo, diseño web. Hasta ese punto había estado como que tirando espagueti a la pared a ver qué se pegaba, ¿no? Había hecho el esquema de una membresía sobre emprendimiento, había hecho un curso que subía Udemy, que obviamente no pegó, bueno, los perfiles en No Work y Workana, en fin, como que había estado muy dispersa, era la primera vez que decía, ok, esto es lo que ofrezco, esto es con lo que puedo ayudar realmente a clientes, estos son los resultados que puedo ayudarles a conseguir, era algo mucho más concreto. Y con esto comencé a buscarme todos los grupos de Facebook, habidos y por haber, donde mi cliente ideal pudiera estar, pues, haciendo preguntas, etcétera. Y en uno de estos grupos alguien contactó así, si le estamos buscando alguien que nos ayude con nuestra web, porque tenemos este y aquel problemas, pues, de todo lo que yo había estado experimentando con mi propio negocio y me había estado formando, pude detectar por dónde iban sus problemas también y les envié entonces un correo, pues, bastante detallado con lo que yo veía, que era los conflictos de su web y lo que yo proponía para remediarlos, que era sacarlos de una plataforma en la que estaban y llevarlos a Squarespace y rediseñar de una manera más estratégica y amigable para sus usuarios, rediseñar la web. Me respondieron que fue el correo más detallado y más puntual que recibieron, que, de hecho, hubo gente que ni siquiera se tomó la molestia de ver su sitio web como para proponer nada. Ojo ahí, a quienes ofrecen servicios, mientras más detalles podemos poner en la propuesta y hacerle saber al cliente potencial cómo es que podemos ayudarle e impactar su negocio mejor. Y, bueno, pues acabaron decidiendo contratarme por un proyecto de 800 dólares que, al final, ellos decidieron pagarme 1,200. O sea, ellos decidieron darme 400 dólares más porque decidieron que yo había impactado su negocio mucho más allá del diseño web que les había ayudado con más cosas y ¡pum! Mi primer mes de más de 1,000 dólares online había llegado y yo me había dado cuenta que 3 meses de enfocarme en un servicio algo tangible, algo que realmente pudiera darle resultados a un cliente había logrado lo que no había podido en 2 años y fracción hasta ese punto, digamos. Y esto me dio muchísimo más confianza como para seguir entonces ofreciendo mis servicios. Mis contenidos en el blog, en el canal de YouTube se volvieron mucho más puntuales y mucho más dirigidos a cierto tipo de cliente y cierto tipo de problemática. Mi mensaje de marca y en mi web y en mis tarjetas de presentación y etcétera también se volvió mucho más concreto y asertivo, mucho más certero, digamos, mucho más claro de entender. La gente por fin sabía a qué me dedicaba. Yo misma por fin sabía a qué me estaba dedicando. Y nada, de ahí hacia acá, si bien ha habido meses bajos, siempre ha ido a mejoras, sobre todo este último año 2020 donde yo creí que las cosas iban a ponerse bastante oscuras por todo lo que estaba pasando a nivel mundial. Ha sido un mes de muchísimo, muchísimo trabajo gracias al universo. De mes con mes de darme cuenta que mi agenda se iba llenando hacia los siguientes tres meses que es como el sueño dorado de cualquier profesional independiente, saber que el siguiente mes ya tienes claro de dónde vienen los ingresos y al que le sigue también. Pero todo empezó con lograr definir algo muy concreto y algo muy puntual. La experiencia de ofrecer este servicio además me ha dado las herramientas para crear un curso digital, para desarrollar nuevos productos que están por salir, ya hace algo más pasivo en el sentido de que no es trabajar con clientes uno a uno, aunque requiere mucho esfuerzo de todas maneras, pero ya productos que realmente ayudan a quien los use a lograr resultados, a conseguir objetivos, que sin esta experiencia del uno a uno pues habría estado creando probablemente infoproductos que no tuvieran el mismo valor o que no ayudaran a mis clientes de la misma forma. Entonces, ya tengo un video sobre esto que si me acuerdo lo dejaré por aquí o lo pondré en la cajita de información sobre por qué recomiendo comenzar en internet si vas a emprender por primera vez online que lo hagas ofreciendo servicios porque mucho es esto también, pero además ha sido de que empecé a la fecha te digo un poco menos de como cuatro años un poquito más de cuatro años y es apenas ahora que siento como un nivel de ingresos o sea el último año pero pasados tres, casi tres años que siento un nivel de ingresos mucho más estable. Esto para establecer expectativas. Muchas veces cuando emprendemos online estamos también aprendiendo o sea si es la primera vez estamos aprendiendo cómo funciona todo no podemos esperar que en seis meses vamos a tener un negocio de los miles de millones que funciona por sí solo mientras nosotros estamos tomando piñas coladas y rascándonos la panza o sea es prácticamente imposible mucha gente que habla sobre resultados tan rápido es porque precisamente ya traen mucha experiencia que no te cuentan probando con otros negocios probando con otros modelos echando su propia carga de espagueti a la pared hasta que algo pegó funcionó y entonces sí empezaron a trabajar sobre ello de manera mucho más concreta esto es al final lo que quiero que se quede con este video espero que te haya gustado si es así me lo dejas en los me lo dejas saber en los comentarios puedes darle pulgar arriba y considerar suscribirte al canal yo te mando un fuerte abrazo nos encontramos muy pronto y recuerda ser diferente haz la diferencia un poco más me lo dejas saber un poco más que me lo dejas saber